Bueno, como ustedes saben, y siempre lo expresamos en este espacio, la importancia que tiene el segmento de la hotelería y la gastronomía, económicamente hablando, para esta nuestra ciudad de Buenos Aires. Pero estamos con la doctora, Verónica Sánchez, que justamente nos va a ilustrar un poquito sobre la realidad actual, en una época en que encendemos o leemos cualquier medio de comunicación y el tema son paritarias. ¿Cómo estamos aquí? Bueno, concretamente nuestra actividad no escapa a esa realidad que nos marcan los medios. Nosotros en el mes de marzo iniciamos con el sindicato las charlas respecto de lo que sería la pauta salarial para este año 2012. En el mes de mayo, el 31 de mayo concretamente, venció la pauta salarial del año anterior, es decir, la pauta que rigió el periodo 2011-2012. Y esto iba de la mano con el vencimiento del convenio colectivo de trabajo, lo que nos exigía iniciar una nueva etapa de diálogo y de negociaciones. En un marco caracterizado por unas cuantas situaciones, algunas propias de la actividad, otras ajenas, propias de la actividad, la retracción que ha sufrido tanto el sector hotelero como gastronómico en este primer semestre del año. Una actividad que se vio muy golpeada por los fines de semanas largos que han afectado seriamente la caída del turismo, tanto local o fundamentalmente local. Y, digamos, esto como propio de la actividad y como factores externos, estamos insertos hoy en un marco político y sindical que fue marcando un poco el rumbo de toda la negociación. Desde el punto de vista político, un gobierno que no permaneció ajeno a lo que fue la negociación, las negociaciones salariales denominadas coloquialmente paritarias, pretendiendo marcar una pauta, un rumbo que arrancó con una pretensión del 18% y luego se fue allornando un poquito más a números como el 24% o el 25%. Con independencia de que todos sabemos que las paritarias son libres, el gobierno le da una impronta, pretende marcar un rumbo y, por supuesto, no es una opinión que escape de nuestro interés porque es quien tiene la obligación luego de homologar, es decir, de validar los convenios colectivos de trabajo. Por lo tanto, la voluntad de las partes debe ser acorde a esa realidad o a esa impronta que le da el gobierno. Con respecto al tema sindical, todos sabemos que en estos días se está dirimiendo quién va a ser el conductor en el próximo periodo de la CGT, con lo cual, digamos, el secretario general del gremio con el cual nosotros negociamos es de público y notorio, que es una persona que tiene una actividad política muy importante, una participación política muy importante en la actividad sindical, tiene una presencia muy fuerte, me estoy refiriendo al señor Luz Barrio Nuevo, y su carrera política sindical, por supuesto, que también nos obliga a participar de una manera distinta de esta negociación paritaria. Bueno, muchas gracias. No, por nada, vos, hasta luego.